Fiesta Patronal, Fiesta Patronal, en el oscuro San Jacinto, Tlacotepec, Sola de Vega, Oaxaca, en honor al Señor de la Columna, del 5 al 8 de marzo del 2020. Día 5 de marzo, 10 de la mañana, inicia el torneo de básquetbol, premiando a los 4 primeros lugares. 5 de la tarde, Misa de Víspera, en honor al Señor de la Columna, 7 de la noche, tradicional calenda, recorriendo las principales calles de la población, con las bonitas madrinas de las comunidades que nos visitan, ameniza, onda siempre viva. 11 de la noche, quema del tradicional castillo, día 6 de marzo, 5 de la mañana, mañanita y alabanzas al Señor de la Columna, 12 de la tarde, Santa Misa en honor al Señor de la Columna, 2 de la tarde, inician las carreras de atletismo, premiando a los 5 primeros lugares. 3 de la tarde, inicia la carrera de caballos, con una bolsa de 15 mil pesos a repartir, 15 mil pesos a repartir, 8 de la noche, grandioso y sensacional bailazo de lujo, llega el grupo Juramento, Topo Juramento, Topo Juramento, Totalmente gratis, 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 Día 7 de marzo, 2 de la tarde, un torneo de toros, primer lugar, 8 mil pesos, segundo lugar, 6 mil pesos, tercer lugar, 4 mil pesos, cuarto lugar, 2 mil pesos, 8 de la noche, grandioso baile de lujo, Los Borja, Grupo Los Borja, Los Borja, para el distrito de Sola de Vega, Los Borja, Los Borja, ¿Dónde andará mi consentida? Entrada caballeros, 100 pesos, damas, una linda sonrisa, día 8 de marzo, 2 de la tarde, ¡Blanca balgata con los caballos bailadores! Y para cerrar con broche de oro, se presenta después de conquistar toda la Unión Americana, llega desde Lagunillas, Michoacán, los Toros Transformers de Rancho Barriga, y para hacerles frente, llegan los Internacionales Guerreros de Oaxaca, ¡Sí, señor! ¡Los Guerreros de Oaxaca! ¡El Oscuro, pa' esperar con los brazos abiertos! ¡Allá, allá nos vemos! 8 de la noche, para cerrar con broche de oro, llega la Banda Cerro Grande, ¡Banda Cerro Grande! ¡Banda Cerro Grande! ¡Banda Cerro Grande! ¡Alternando con el Grupo Inspiración! ¡Grupo Inspiración! ¡Inspiración! ¡Banda Cerro Grande! Entrada, caballeros, 150, damas, una linda sonrisa, invita, comunidad de general, autoridad municipal, ¡Paban cervezas bien frías, antojitos regionales! ¡Allá nos vemos! ¡El Oscuro Tlacotepec! ¡Te espera! ¡Del 5 al 8 de marzo! ¡Allá nos vemos, raza! ¡Estará buenísimo! ¡Buenísimo! 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 ¡Buenísimo!